Campeones en la revista semanal de automovilismo, la información más completa con la calidad periodística y fotográfica que sólo Campeones puede brindarte. Análisis, opinión y un espectacular doble póster gigante en cada edición. Campeones de cada martes en todos los kioscos del país. Encendido Príncipe lo tiene todo. Encendido Príncipe, Moreno, Morón y General Rodríguez. Fue un domingo complicado para el turismo nacional por la condición climática que hubo en La Plata y de hecho con muchos retrasos se largó la final de la clase 2 del TN, tras las series que habían sido dominadas por Ortega, Bucci, la más rápida y Cordone el día sábado. Fíjense la escasa visibilidad, lo complicada que estaba la pista con condiciones de adherencia muy perjudiciales para los autos. Sin embargo, se pudo llevar a cabo la carrera más allá de varias intervenciones del auto de seguridad y en definitiva Alejandro Bucci se quedó con la victoria. Pablo Ortega fue segundo, hizo una linda maniobra para superarlo a Nahuel Cordone que culminó tercero, Apud, Juan Ortega, Vergallo que avanzó bien en la fila india, Vestani, Koch, Franetovic y Vitar fueron los más destacados de esta difícil carrera que debieron atravesar los protagonistas de la clase menor del TN que abría la temporada 2017 en el Roberto Mouras de La Plata. Posteriormente a esto, que ya terminó con un aguacero infernal, iba a ser suspendida la competencia de la clase 3 más allá de que se siguió esperando todo lo posible pero contra el mal tiempo no se pudo y en definitiva terminó a medias la jornada dominical en el Mouras. Ganó en la clase 2 Alejandro Bucci que puntea obviamente el campeonato. Pocas vueltas, pero las vueltas que dimos el auto se mostró muy contundente. Lo bueno también que ayer en piso seco el auto funcionaba muy bien así que doble mérito para el equipo. Te vuelvo a recargar lo del equipo, hizo un trabajo muy bueno con un líquido que no tenía que prender el limpia para brisa y la verdad que funcionó muy bien y tenía muy buena visibilidad. Lo de atrás, obvio que con el spray mío no iban a poder ver como estaba viendo yo delante. Desde Lotería de Río Negro queremos hacerte saber que si jugás oficial estás contribuyendo con la provincia. Cada peso que ingresa a nuestras agencias oficiales será distribuido a diferentes entidades provinciales relacionadas con el deporte, la familia, salud, educación, desarrollo social, turismo y cultura. Tu aporte sirve para el crecimiento de todos los rionegrinos. Lotería de Río Negro, tu mejor apuesta. Llenud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Hay decisiones en la vida que son tan importantes que las queremos tomar para siempre. El amor de tu vida. ¿Querés elegir un seguro que te acompañe para siempre? Grupo Sancor Seguros. Seguro para siempre.